Hola Experters, ya sabéis, me volvieron a la sección, sorprendentemente hay segunda entrega, bueno, con mano, siempre digo en plan, sorpresa, no sabéis que van a venir, pero está aquí mano de fase de mentimiento, gracias por venir, ya sabéis de que va esto, y si no lo puedo explicar otra vez, esto se llama el expert test, conociendo canales, y la idea es pasarme por los canales de la gente, preguntarle cuál es el canal, las preguntas irán mutando, vosotros podéis dejar preguntas para los siguientes y demás, y ya las voy incorporando, y la gracia es que Manu va a nominar a 3 o 4, y yo tendré que ir a los canales de esas 3 o 4 personas, y se va a hacer la cosa, el beso a domicilio, no tienes que grabar ningún vídeo y tal, que luego siempre te nominan 50 tags, y te olvidas, ay, tenía que hacer un tag yo de algo, y no me acuerdo, ahora mismo tengo yo 2, por ejemplo, que todavía tengo que contestar, pero bueno, no os preocupéis, seguro que lo hago cualquier día de estos. Pues nada, muchas gracias por venir, yo iba en principio, se lo está comentando fuera de cámara, yo quería hacer como todos los tags, siempre nominas a 3 o 4, para que la cosa se extienda, pero claro, yo comencé con Jota, y el día ya vino 3, que era Manu, que iba a ser uno de los que iba a nominar yo, y el otro Manu de Agujero Hobbit, a Rafa de Me Cuento 20, y a la gente de la Matatena, y digo, espérate, que si yo me hago mucho por mi cuenta, al final ya me voy a juntar con 9, en una semana con 9 personas nominadas, en el momento van 4, así que, calma, calma, si yo veo que se estanca por algún lado, y que no llega a algunos, ya habría otra vía, ya habría otra vía, pero nosotros sería Manu, que en los últimos, meses, ya no suelo conocerlo de las redes, que todavía no nos conocemos en persona, he vuelto un amigo ya online, y ya forma parte del cast, de lo hizo un mago, con sus grandes anécdotas de Burger King, ya ha calado en el corazón de todos los expertos, y nada, bueno, pues eso, voy a arrancar, la primera pregunta es obvia, algunas ya las sé, otras no, y tengo curiosidad, porque tenemos aquí, pero bueno, pasando el tiempo y tal y cual, para quien no te conozca, ¿tú cómo definirías fase de mantenimiento? Que igual, la fase de mantenimiento al principio, es diferente de la fase de mantenimiento, yo creo que sí que ha mudado, ¿no? Pero... Uf, vamos a ver, fase de mantenimiento, la idea primigenia sigue ahí, la idea primigenia sigue ahí, y yo creo que mientras exista fase de mantenimiento, la idea seguirá ahí. Fase de mantenimiento empezó como un proyecto en 2015, siempre cuento un poco la historia de cómo surgió el canal y eso, yo iba a una tetería, una tetería que tenía juegos de mesa, yo había, me estaba desentendido totalmente del mundo de los juegos de mesa desde hacía años, y el camarero de esa tetería, yo lo veía algunas veces ahí con algunos juegos, veía ahí una plata de madera en lo alto de una mesa, una cosa que ponía agrícola, y eso, aquello me sonaba marcianada, tío. Y poco a poco me fui enganchando con algunos jueguecillos, en plan Hombre Lobo de Castro Negro, El Bang, jugué el Catán, y oye, empezó a picarme, a picarme, a picarme, y Pablo me fue, Pablo era este camarero, y empezó a meterme en el mundillo, y dice, tienes que probar cosas, tal, no sé qué, me sacó el Carcasson, me sacó el Dice Town, tío, me sacó en su momento, madre mía, y poco a poco fui metiéndome, tal, fui conociendo, fui escuchando nombres por primera vez como Bruno Feduti, Bruno Cazala, Antoine Bauza, y empezó a molarme, empezó a molarme hasta el punto de que ya era ansioso de que llegara el fin de semana para poder echarnos cualquier mierda que se le ocurriera a Pablo, y así probé mi primera vez un Uwe, probé la agrícola, me explotó la cabeza, dije, ¿pero dónde has estado todo este tiempo? Poco a poco me fui metiendo, y un día, se nos cruzan los cables a los 3-4 meses de estar jugando juntos, yo siempre he tenido muchísimas inquietudes, en el sentido de divulgar lo que me gusta, a quien quiera escucharme, ya sea en mi profesión, ya sea en mis aficiones, en mi ocio, y me dice, oye, tengo pensado, ¿por qué no montamos un canal de YouTube donde expliquemos juegos? Claro, yo en aquel momento casi no conocía a nadie del mundo de los juegos de mesa, y me dice, es que hay algunos canales como Mi Juego del Mes, como La Memorra de Pacheco, como Análisis Parálisis, que estaba empezando, al poquito tiempo surgió el 2-1-B, Juego de Mesa 2-1-B, y me dice, ¿por qué no montamos un canal? Y yo, pues, interesante, me mola la idea. Venga, pues vamos a empezar. Hicimos nuestro primer vídeo, 15 de mayo de 2015, me acordaré toda la vida, en la tratería. El vídeo lo tenemos subido al canal, jamás lo quitaré. Fue súper cutre, en el sentido de que éramos comentarienses deportivos, tío. Estábamos verdes como cebollinos los dos. Y nada, fue muy guay. La idea que teníamos en un primer momento era divulgación del mundo lúdico, o sea, enseñar a jugar y enseñar a que la gente viva, repítanlo, ese momento de hype de primeras que tuve yo. Ese momento de, mirad, esto que yo he vivido, quiero que lo viváis. Y la verdad es que montamos el canal en plan, sin ninguna pretensión, en plan de, nos van a ver, cuatro gatos. De hecho, los primeros vídeos, joder, el primer vídeo que hice fue el de Cero, de Real Nefia. Y nada, el vídeo lo vio mi novia, lo vieron tres o cuatro más. Pablo lo puso un par de veces y el vídeo quedó ahí. Seguimos un poco más, después vino Cacao, vinieron otros juegos. Pero la idea siempre ha sido la misma. Ha cambiado, fase de mantenimiento ha cambiado muchísimo en la forma. Muchísimo, muchísimo. Éramos dos al principio, pasamos a ser cuatro con el tiempo, se fueron cayendo por el camino. Me he quedado yo solo. Me he quedado yo solo porque yo en mi vida tengo una serie de hitos. Es decir, yo, hay unos momentos claves en mi vida que los considero pilares basilares de mi vida. O sea, uno fue mi grupo de música, otro fue montar mi propio despacho. Y fase de mantenimiento yo podría decir que es una de las grandes patas de la estructura de mi vida. Y a día de hoy no quiero cerrarlo. Es verdad que me está costando muchísimo seguir adelante. Esto tú lo sabes mejor que nadie. Esto quema muchísimo. Que muchísimo, tiene muchísimo trabajo por detrás. Sobre todo el formato que hago yo en el canal. Que es un formato que le hablamos en un primer momento. Cuando empezamos a hacer los vídeos, Pablo y yo quisimos llevar un formato concreto. Y la idea que tuvimos fue el formato americano. El formato de Dice Tower. Que es que tanto de precintado como aplicación como opinión del vídeo estuviera en un solo vídeo. No estuvieran partidos en varios. Para que así el espectador pudiera tenerlo todo del tirón. Pudiera ver qué contiene el juego. Pudiera ver cómo se juega el juego. Y qué opina el reseñador del juego. Eso roba muchísimo tiempo. Porque yo soy muy mijito para esas cosas. O sea, yo no me gusta hacer una reseña de un juego con dos partidas. No me gusta hacer... Y claro, el problema es que una parte de mí murió de éxito. Hasta el punto de que, joder, ha habido momentos. Te estoy hablando de los años 2018, principio de 2019. En el que en mi casa entraban una media de 7 o 8 juegos semanales. Claro, cuando uno de esos juegos puede ser tranquilamente el tío Tihuacán. No puedes jugarlo todo en una semana. Es imposible. De hecho, ya con el tiempo esto lo hablé con gente muy gorda en el mundillo. Como Masivi y eso. Uno de los motivos por los que Masivi dejó mi juego de la mes y se centró en otras cosas. No solo fue por la oferta laboral de Zacatruz. Sino porque no podía mantener el formato con el ritmo de juegos que estaban saliendo a diario. Entonces, es verdad que esto termina quemando. Y ha cambiado muchísimo. No quiero cerrar el canal porque no veo ningún motivo para cerrar el canal. Pero es verdad que yo siempre tuve claro algo desde el principio. Y lo hablé con Pablo. Yo el canal lo quiero para pasármelo bien yo. Después lo demás. En el mismo momento en que yo no me lo pasé bien, paro el canal. Porque esto es mi ocio. Este no es mi oficio. Y quiero divertirme. Quiero pasármelo bien. Y ha habido momentos en fase de mantenimiento en que yo me he sentido como que era un trabajo. Y esto no es mi trabajo. Mi trabajo es otra cosa. Mi trabajo es ponerme una toga. Defender gente. Defender a Burger King. Mi trabajo es ese. Pero no quiero convertir esto en un trabajo. Y ha habido momentos en mi vida en que lo he sentido como un trabajo. En momentos en plan de... Es verdad que nunca me han apretado editoriales en plan de... Bueno, tienes que sacar en fecha tal. Quien ha hecho eso automáticamente le ha dicho que no. Que no quiero su juego. Que no quiero su reseña. No quiero... Porque no trabajo para él. Entonces, no cobro una especie el trabajo para él. Pero es verdad que hay momentos en el que necesitas parar. Y ha habido momentos, ahora mismo es uno de ellos, en el que estoy parando. No tengo tiempo. Mi vida personal tiene una persona que necesita que yo esté ahí. Mi vida profesional se centra en un despacho del que soy cabeza. Formado por tres personas que dependen todo de las ideas que yo muevo. Y de cómo voy estructurando el despacho. Y tengo muchísimos clientes. Parece ser que no soy muy, muy, muy malo del todo. Hay clientes que repiten conmigo. Lo que quiere decir que cada vez más trabajo. Pim, 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 pim. Y si no fuera así después de 13 años, yo creo que ya era para cerrar el chiringuito y dedicarse a otra cosa. Pero esa era más o menos la idea. A tu pregunta la respuesta es sí. La idea originaria de fase de mantenimiento sigue ahí. Sigue ahí. Que es la idea de divulgación. Pero hacer un formato más de directo. Igual Twitch no sería tan raro para ti. Sí, el espacio de ir charlando con gente, ir más en directo, interactuando. Te veo ahí. Claro, es que una de las ventajas que tengo por decir, si yo es que tuviera alguna, es que se me da muy bien el formato directo. Se me da muy bien. Tema de esparpajo, tema de también conocer mucho el mundillo. Entonces, se me da bien, manejo bien los tempos, manejo bien los formatos y el directo se me hace muy sencillo. También es cierto que van caminando a otro tipo del canal para el que no es la idea original de fase de mantenimiento. O sea, un canal de directos es un canal de vivir de la novedad principalmente. Es un canal que, hola señor editor, aquí tiene mi público. Yo me he convertido en un escaparate. Me pongo así contra la pared y suelto su rollo. Y no quiero convertir fase de mantenimiento en eso. Porque no era la idea original ni es la idea que quiero para el canal. Quiero que sea un aderezo. Quiero que sea una cosa alternativa. ¿Quieres vivir el culto de la novedad? Fantástico. Pero yo ya he llegado a un momento en mi vida en el que me he bajado del carro de la novedad. Me he bajado del tren del hype. Ha habido muchísimos años en que he estado enganchado en el tren del hype. Quería jugar absolutamente todo lo que me cayera en las manos. Si me lo he mandado a la editorial Fantástico, si no me buscaba la vida para conseguirlo. Pero ya he llegado a un momento en el que no me merece la pena estar en el tren del hype. Ya llega un momento en que mi biblioteca consta ahora mismo de aproximadamente unos 620-630 juegos. Incluyendo expansiones. ¿Qué pasa? Que yo, lo que no puede ser, mi biblioteca la tenga partida en tres trozos. Tengo una parte en mi despacho, que es donde tengo el grueso, tendré un 50-60% de mi biblioteca. Otra parte la tengo en casa de mi novia y otra parte la tengo en casa de mi padre. Que es donde yo estoy viviendo ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que no puede ser es que yo llegue a mi despacho y le enseñe a alguien, pues venga, vamos a jugar, no sé qué, no sé cuánto, ¿a qué jugamos? Y yo me pongo a mirar, tío, y empiezo de arriba abajo y digo, el Triggerion que me ponía a jugarlo ahora mismo. El Solkin que me ponía a jugarlo ahora mismo. El Anacronic que me ponía a jugarlo ahora mismo. El Edo de los hermanos Maltz que me ponía a jugarlo ahora mismo. No quiero eso. No quiero eso. No quiero vivir en el tren del hype y dejar de lado juegos que quiero jugar. Quiero parar, centrarme, y si hace falta convertir fase de mantenimiento en ¿Vais a tener juegos? Sí. ¿Vais a ver la reseña tradicional? Sí. Pero de un juego que lo mismo es un juego viejuno de 2019. Que manda cojones que a fecha que estamos se conseguirá viejuno. Por ejemplo, un juego de 2018-2019. Está bien porque juegos que no se hablan de ellos y desaparecen rápido. Y está bien que se hablan de juegos que no sean novedad. Mientras se pueden encontrar también, porque si no es una putada para los que te escuches, ahora tú les pides una expectación de un juego y que luego no puedan comprarlo. Es una putada. Eso sí, pasa muchísimo. A ver, yo tengo un juego muy viejunos. De hecho, tengo pendiente un vídeo con Jota de juegos viejunos que están increíbles. Es increíble. Porque yo sé, por ejemplo, el juego que me viene casi a la cabeza. El propio Edo, que he nombrado. El Senji. Así, joder, madre mía. Hay uno, Ad Astra, que me parece el que tan bien hecho. Hay un serie de juegos que me parecen muy buenos y que han pasado desapercibidos, sin pena ni gloria. O que como son un poquito más antiguos, St. Petersburg. St. Petersburg me parece una obra maestra. Me parece un juego buenísimo. En su primera edición y sobre todo en su segunda edición. Son juegos que me parecen tremendamente buenos. Son los que he tenido la suerte de jugarlos antes de que comenzara. Porque para mí ha habido dos etapas en el mundo de los juegos de mesa. Dos etapas, y digo ya a nivel comercial, ya un poco es de mi experiencia. 2015 fue la primera etapa. 2015 fue la época en la que empezó el mundillo. Los pequeños brotes, esos pequeños brotecitos que empezaron a surgir. Empezaron a surgir. Comenzaron a salir los primeros divulgadores. La gente tiraba mucho para YouTube. Éramos muy poquitos. Nos conocíamos mucho. Teníamos nuestras diferencias. Somos dos personas. Pero nos echábamos un cable unos a otros. Y poco a poco pasando el tiempo, 2018 para mí fue el segundo gran hito. Fue cuando comenzó el boom. Que ha llevado hasta donde estamos hoy. O sea que esto sigue para arriba. Os lo digo ya desde el punto de vista de la experiencia profesional. Esto sigue para arriba. Las ventas siguen siendo brutales. Es verdad que ahora en los meses que estamos en estos dos meses, últimamente saliendo de confinamiento, cuando la gente se está empezando a tener problemas económicos, la subida del precio de todo, la subida del precio incluido de los juegos. Ha habido un pequeño frenazo. Pero es un frenazo que conforme vaya avanzando el tiempo yo creo que va a continuar. Va a continuar. Va a haber una especie de supervivencia. Hemos pasado a tener, lo contamos en su momento, sesenta y pico editoriales. Esas sesenta y pico editoriales no pueden mantenerse por sí. Porque sesenta y pico editoriales, si sacas un juego cada dos o tres meses, suponen 100 juegos, 120 juegos al trimestre mínimo. Es que es una locura. Ningún mercado puede soportar eso. Yo siempre he dicho que para mí el termómetro lúdico idóneo, el mejor termómetro lúdico es ZacatrucTV. ZacatrucTV, para los que no conocéis la página de Masivi, de la tienda de Zacatruc, el canal de YouTube oficial, él todos los domingos saca un vídeo en el que da una mínima opinión de los juegos que ha jugado durante toda la semana y enseña las novedades. Un mercado no puede soportar nueve novedades semanales de media. No puede soportarlo. Porque es cierto que los jugadores no tienen por qué comprar los nueve juegos, pero una tienda sí tiene que tener los nuevos juegos. Porque pretende un abarico de público lo más amplio posible. Y no puede tener una unidad de cada juego. No es que compres nuevos juegos semanales. Es que compras lo mismo 20 unidades de uno, 10 unidades de otro, 6 unidades de otro y descapitalizas la empresa. No puedes estar continuamente descapitalizado porque cada semana salen nueve novedades. Entonces eso es una cosa durísima. El mercado ahora mismo es de picos, de picos. Y estamos ahora, hemos estado en un pico de compra a Cholón. Estamos en un momento de, y yo vamos a bajar el ritmo, pero volveremos otra vez a subir. Lo tengo clarísimo, vaya. Sí, bueno, en tiendas que parece que no bajen, ¿eh? Que tienen un ritmo bastante potente. Es que te lo digo porque trabajo con tiendas. O sea, hay clientes que son tiendas. Y conozco sus penurias y sé lo que están pasando. Y sé que ahora mismo, por ejemplo, hay tiendas que, lo veis continuamente, hay tiendas que están haciendo unas ofertas bestiales de incluso el 50% de precio. Tenemos la ventaja hasta cierto punto, por llamar la ventaja de alguna manera, de que no tenemos restricciones legales como suele pasar, por ejemplo, en el tema del rol. En el tema del rol existe la restricción de la ley del libro, de la 14-2007, que no puedes rebajar más de un 5% de libros, salvo que sea o una liquidación o que esté en una feria que puede subir hasta el 10%. Los juegos de mesa no tienen eso todavía. No existe una competencia desleal ni una ley de defensa de competencia que ampare a los que ven como otros vendedores, como otros minoristas, como otros detallistas, tiran los precios y dicen, pues este juego lo pongo en el 60%. ¿Qué pasa? Que eso lo controla el propio mercado. Que al final suena muy liberalista desde un punto de vista ideal, pero suele ser mejor. Que lo regule el propio mercado. Que lo regule el propio mercado. Porque, por ejemplo, hay editoriales de rol que ven como no pueden hacer oferta de sus libros, como tienen que acudir a la ilegalidad, como hay editoriales que lo están haciendo a día de hoy. Han hecho una oferta de un libro que no van a mandar a descatalogos, pero que han hecho una oferta bestial que vulnera a la ley del libro. Mira, tenemos que comer todos, tío. Tenemos que comer todos. Y esto es un negocio y el plato se tiene que poner en mi mesa. Y si yo estoy pasando penuría, voy a intentar vender como pueda. O sea, ¿es ilegal? Sí. Pero hay que entenderlo hasta cierto punto. Hay que entenderlo hasta cierto punto. Y ojo, no soy su abogado, ¿eh? No soy el abogado de esta gente con que tal que me refiero. Pero que lo entiendo. Sí. El libro y los cómics los que más defienden eso son los libreros, claro. Que no quieren que baje el precio de tal. Pero bueno, tenemos que volver a ese tema. Pero antes de dejar más allá los principios, fase de mantenimiento. ¿Qué se le ocurrió un nombre? A mí. Se me ocurrió a mí. Tuvimos una lluvia de ideas en la que hicimos una serie de nombres. Estas no sé qué. Esta tatería que os he comentado antes estaba en Vélez Málaga. Y se nos ocurrieron algunos nombres así estúpidos. En plan Vélez Lúdico. Un nombre de esto de mierda. Y fue, tío. La gente no se lo cree. Y fíjate, siempre he contado una parte, pero nunca he contado la otra. Y la voy a contar ahora por primera vez. El nombre se me ocurrió leyendo las instrucciones del Eclipse en el váter. Siempre he contado que fue leyendo las instrucciones del Eclipse, lo cual es cierto. Pero nunca he contado dónde estaba en ese momento. Y fue leyendo las instrucciones del Eclipse. Tiene una parte, la ronda. No sé si ha jugado a Eclipse de Toco Taco Calio. Es un pepinardo de juego. En su primera edición. La segunda no he llegado a jugar nunca. No lo conozco. Y es un 4X brutal del espacio. Y tiene una fase que se llama la fase de mantenimiento. Y leyéndolo tal, vamos a lo de siempre. Los nombres más sencillos suelen ser los mejores. Suelen ser los más chocantes. Y fase de mantenimiento, la verdad, es que suena de puta madre. Como nombre para un canal, para un proyecto así, suena de puta madre. Claro. Es una cosa que hay en varios juegos, claro. La fase de mantenimiento, de poner todas las cositas, así. Aunque indica mucho euro, ¿no? Llama mucho a euro, ¿no? A ver, hay muchos Américos en fase de mantenimiento también. O sea, lo que nos va a encontrar un party con fase de mantenimiento. Pero que también es verdad que yo, cuando comencé el Mundillo, comencé con familiares y con euros, principalmente. Yo no habría jugado mucho, no había jugado mucho a Meritrass. La Meritrass vinieron con el tiempo. De hecho, el primer Américos gordo, gordo, que jugué fue Zombicide. Y después, si no recuerdo mal, fue el... Este que es de bichos, que está basado en la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah! Se me dio nombre ahora mismo. ¿Bichos o no? Faridin Zero. Faridin Zero. Ahora. Fue el Faridin Zero. Y ese fue el primer Euro, sí... Perdón, el primer Américos gordo, gordo de miniaturas que tuve en propiedad y que jugué. Aparte del Zombicide. Que el Zombicide hay una anécdota muy curiosa. Porque el Zombicide fue la razón por la que conocí a Jota. Porque yo, el Zombicide, mi Zombicide es el de Jota. Se lo compré a él. Viene uno de mi despacho, tal, no sé qué. Yo lo veía. Y él conocía el canal. O sea, me hace muchísima ilusión eso, tío. Lo conocí, tal, no sé qué. Mira, el ABSK lo compré. Hablábamos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Mira que te lo compro, tal. Que por cierto, soy Manu de fase de mantenimiento. No sé si me conoces. Sí, 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 claro. Yo os conozco. Nos habíamos saludado alguna vez en zona lúdica, si no recuerdo mal. Pero que me hizo mucha ilusión. Vino a mi despacho, estuvimos un ratazo hablando. El Zombicide te sonido. Sí. Y el primero. El moderno. El primero, el clásico. Mucha gente reniega ese juego también. Pero bueno, ha sido fase de entrada para mucha gente en el mundo de los juegos. Son modas. Son modas críticas a los juegos. Es decir, hay muchísima gente que critica al Catán. Muchísima gente que critica al Carcassonne. Vamos a ver. Es como la gente que critica a D&D del mundo del rol. No puedes negar lo evidente. Y lo evidente es que Catán ha sido un gateway, ha sido un juego de entrada para muchísima gente. Muchísima gente. Y sigue siendo superventa. Sigue siendo uno de los juegos conocidos. Digamos que es el Monopoly moderno. El juego que todo el mundo conoce porque o lo ha visto en alguna serie o lo ha visto a Sheldon jugando al Catán. Y eso creas que no abre mundo y da a conocer gente. Y no puedes criticar los juegos por eso. Que es un juego que tiene unas mecánicas que hay otros que las han pulido más. Sí, todo lo que tú quieras. Pero Catán a mí me sigue pareciendo un buen juego. No es el juego que yo jugaría, pero me sigue pareciendo un buen juego. Lo mismo que hay otros que... A mí no me gusta, pero no me parece malo. Simplemente que no me gusta por los gustos. Lo que dices tú, que no te apetece jugarlo, pero no puedes decir que es una mierda. Claro, porque tiene una fase de azar para mí que es incontrolable, que es el tema de los dados. El tema de la tendencia a hacer 7, que el 7 sea el ladrón. O sea, son cosas que para mí, es lo que os he comentado antes. Hay un juego que se llama Ad Astra que para mí es Catán bien hecho. ¿Por qué? Porque ese descontrol que genera el azar... Porque el azar tiene que estar controlado. Es para mí la genialidad que tienen juegos como el Borgoña de Feld. O sea, el azar está perfectamente controlado y eso es una brutalidad. Hoy he jugado, por ejemplo, a la continuación del Castillo de Borgoña, que es los Castillos de Tuscany. Y para mí no controla bien el azar. No ha sabido hacerlo tan redondo como hizo Borgoña. Un juego que depende muchísimo del azar. Y un Eurogame que depende por completo del azar es un Eurogame que se convierte en una Mary. Se convierte en algo que lo convierte en plan de... Vamos a echar una risa más que jugar un juego de gestión de recursos. Porque no nos engañemos. El azar ayuda al jugador que no es experto. Porque iguala en la dependencia de una aleatoriedad que arroja el dado. El Eurogamer puro y duro que juega un juego de la cerda. Los juegos de la cerda tienen un azar muy, muy, muy escaso. Tienen un azar muy pequeño. Son juegos para Eurogamer muy duros. Los Portugames. La escuela de Nuno Senteiro de Soledades, de Paulo Soledades. Son juegos que son de Eurogame duro. Donde el azar juega un papel mínimo. ¿Qué pasa? Que cuanto más azar le metes a un juego, más accesible lo haces. Pero a su vez más caótico. Es decir, al público Eurogamer que quiere más algo sesudo, lo va a tener más complicado. Lo va a tener menos accesible. En Austria, ¿no? Por ejemplo, también tiene los dados estos que como no te has... Toda la escuela italiana, realmente. La escuela italiana principalmente depende de los dados. Son unos genios de los juegos de dados. Lo mismo te hacen un Coimbra que te hacen, como tú bien has dicho. Y tiene para mí esa de que el primero no vuelva a jugar. Como jugar con... Bueno, no tengo que ser con muchos jugadores para matarlo de todo. ¿No? Cuando toques en el primero, que luego de ser el último, eso es una... A ver, para mí es que es un juego para dos jugadores. O sea, el Gran Hotel Austria no es un juego para 3-4. Es un juego que tiene una mecánica creada para más, pero para poder vender. Porque si no... Si fuera un juego que dicen, juego de caja grande, únicamente para dos jugadores. Eso nada más que consigue hacerlo Uwe, con el campo de Arle, por ejemplo. Y tampoco es que sea su superventa. O sea, un juego que ha vendido bien, pero porque detrás tiene el nombre que tiene. Pero es un juego duro para un euro medio alto para dos jugadores. Y de hecho, la expansión tuvo que meter el tercer jugador para poder vender más. Si no, ya se comía las patas como los pulpos. ¿No crees que también... Esta pregunta no ha estado aquí, pero... Que hay juegos que no triunfan o que funcionan mejor que otros. Porque también los jugadores son de equipos. ¿Sabes lo que te digo? A mí me gusta mucho, maldito. Me gusta mucho esta editorial. Entonces, por ejemplo, el mismo juego. Lo saco a la editorial, vende más porque hay mucha gente que le gusta esa editorial. Y de otra forma pasa más de esa versión. Hay que añadir distribución y movidas de marketing también. Totalmente. Te entiendo lo que quieres decir perfectamente. Vamos a suponer que todas las editoriales son perfectamente iguales, como dice la economía. Ceter y Paribu. Que todas las editoriales son perfectamente iguales. Vamos a ver. Todos hemos criticado la OCA de Más que OCA. Todos decimos que Más que OCA no se que es. Más que OCA no se cuantos. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero Más que OCA ha sacado el Maracaibo. ¿Vale? O sea, que déjate de rollo. Más que OCA ha sacado el que quizás sea uno de los mejores fisters de la historia de la humanidad. O sea, tiene un buen ojo. Es verdad que son juegos que no son muy buenos. ¿Qué pasa? Que ya hay grupitos y empiezan las modas. Hubo una época en la que la moda era criticar a Debir por el tema de la rata. Hubo una época en la que la moda era criticar a Más que OCA porque la OCA y porque sacaron algunos juegos, tipo, yo qué sé, Bitcoin Hackers que no eran, a mí no me parecieron buenos y que había que atacarlos. Es que eso es como todo. Y después está el team maldito que hay gente que consigues crear un carisma. Si tienes un líder, no un líder, quizás no sea la palabra maitonea, si tienes una cara visible, carismática, vas a tener gran parte del terreno ganado. Me refiero, por ejemplo, a Debir. O sea, Debir tú ves a Xavi y Xavi es un tío ultra carismático. Aparte de que Benja es hiper carismático, que es que, aparte es que se hace querer el, cabrón, son gente muy carismática. Sin embargo, habéis otras editoriales que tienen juegos tremendamente buenos, que como no tienen detrás a alguien carismático, alguien que de cara a la galería sea simpático y genere esa simpatía que tú dices de team maldito, se quedan atrás. Os estoy hablando, por ejemplo, de Arrakis, os estoy hablando de Do It, editoriales que tienen juegos muy buenos, juegos tremendamente buenos, pero como no tienen a un Álamo, como no tienen a un Garriga, como no tienen a un Benja, o sea, como no tienen a esa gente por detrás, ese marketing de afianzar a un público a partir de el gancho de verlos, no lo tienes, no lo tienes. Entonces eso genera que cuando hay alguien carismático la gente se vaya a ese bando. Y consigue también la gente, por ejemplo, que confía en editoriales y se compra todo de esa editorial porque confía en su criterio y de otras no. A ver, yo estas cosas no tengo ningún problema en decirlo. Durante años, maldito que es, me ha mandado todo su catálogo. Todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Hasta hace un año aproximadamente, maldito me lo mandaba todo. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que yo le reseñaba 3 de cada 5 cosas. Había dos que no se las sacaba. ¿Por qué? Porque eran juegos que no me gustaban. Bueno, el juego me parecía un flojo. Y yo siempre, yo es una provincia que he tenido siempre en fase de mantenimiento. Siempre, siempre, siempre reseño las cosas que me gustan. Punto. No voy a hacer reseñas negativas porque esto que yo considero mi ocio para otra persona es su oficio. Y yo con mi ocio no voy a joder el oficio de otra persona. Eso lo tengo yo cristalino. Pero tampoco voy a decir una cosa que no es cierta. O sea, si reseño las cosas que me gustan, no voy a salir diciendo pues te juego de tus cosas porque... No, me han oído reseñar, que no me gusta, tío, joder. Coño, el último que me pasaron que me dejó un poco súper frío. El Sabanapart. En plan de... Bueno... Juegan otra vez. No sé qué... Pero... ¿Qué te pasa cada vez con más juegos, no? Porque... Hemos llegado a un nivel y que... Lo hemos comentado mucho en el canal. De esto que... Y con Jota, el nivel medio ha subido bastante, creo, de muchos juegos. De que... Hay muchas mecánicas que puedes copiar, ¿no? O cosas que puedes hacer. Entonces, hay muchos juegos que te dejan... Ah, bien. Pero para jugar a este, me juego al otro. ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir que... Sí. Que cada vez más difícil... Esa frase la hemos dicho hoy. Esa frase la hemos dicho con el Tujani. ¿Es malo? No. ¿Lo volveré a jugar? Por supuesto. ¿Tengo mejor alternativa? Vive Dios. Entonces, claro, si la suma de esas tres preguntas lleva a que hay nuevos juegos semanales, como te he comentado antes... Es complicado, pero que cada vez te encuentras menos malos, ¿no? Hay más decentes, pero que mejor decentes, pero bueno... Ah, no, sí, 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 sí. Sigue habiendo truños, sigue habiendo truños de categoría. Claro que hay. Pero hay muchos más decentes. Yo juego a algunos últimamente que hacen llorar al niño Jesús. O sea, a ver, yo puedo tener más o menos repercusión en mi canal. Cada vez tengo menos porque, además, YouTube nos está tratando peor cada vez más a los creadores de contenido. Hasta el punto de que si no tienes monetizado el canal, como es mi caso, yo es que no tengo siquiera cuenta de Google AdSense. O sea, yo no tengo monetizado el canal porque yo no quiero ganar dinero con esto, porque mi dinero con esto viene por otro lado. Viene por mi trabajo profesional. Yo soy abogado de editoriales, de autores, de distribuidores, pero yo no quiero ganar dinero. Pero, sobre todo cuando me dijeron, ¿por qué no montas un Patreon? Porque no quiero que eso a la persona a la que yo voy dirigida, no quiero que me pague ella. Quiero que me pague la editorial, que es quien en el fondo está ganando dinero con esto. Claro. O sea, ¿por qué una persona que se está comprando el juego encima tiene que pagarme a mí para que yo le enseñe? ¿Por qué la gente tiene que pagar por la publicidad? O sea, yo jamás me he planteado hacer un Patreon por cosas como esas. Con esto es un poco igual. A ver, mira, el problema que tenemos a día de hoy es que ya estamos habiendo tantísimos compañeros en el mundillo, cosa que por otro lado es maravilloso. Maravilloso, ten en cuenta también lo que te he comentado antes. Cuando empezamos éramos cuatro gatos. O sea, éramos mazmorra. En aquel momento estaba viciado de mesa, que ya Dani dejó el canal y se ha centrado en Canal Random. 2 de 1b, con el tiempo ya un poquito más adelante vino Agujero Hobby, pero estábamos en mi juego del mes. Los últimos coletazos de MaxTV, de Estefan. Y ya llegó un momento en que vino la hiper explosión. Empezó la segunda gran oleada de canales. En plan, el Agujero Hobby, compañeros así que comenzaron después. Que comenzaron a raíz de vernos a nosotros haciendo el canelo delante de la pantalla. Y ya ha llegado un momento en el que es absolutamente inabarcable. Inabarcable la cantidad de compañeros que hay. Cosas que me parecen maravillosas. Porque ya son proyectos que, claro, nosotros en un primer momento estábamos centrados en YouTube. Pero ya te encuentras compañeros que están centrados únicamente en Instagram. Como por ejemplo, los compañeros de Mi Pelambrera. Compañeros que empezaron en Instagram. Y se han pasado a un formato como el de Twitch. Como los compañeros de Juego Condriaco. Compañeros que están basados en un formato únicamente en directo de colaborar con otros canales. Como es Will el Tuerto. Compañeros que dices tú. Y cada vez que lo mires se dice. Ya es verdad que hemos agotado todos los nombres que existen con el Mi Pelambrera. Con el dado. No sé qué. El dado maldito. Hay un compañero que se llama el dado maldito. Ahora es el dado con el botijo. El dado con no sé qué. Ya coges dos palabras random. Empiezas a tirar dado y dices. Venga, del 7 y el 24. Como lo de... ¿Cuál es un nombre si vivieras no sé dónde? Pues no sé qué. ¿Qué me naciste? Jugador inicial, la verdad. Jugador inicial, efectivamente. Sí, a salida, ¿no? Pero fíjate, hay algunos nombres que todavía siguen pendientes que para mí están brutales. Pila Descartes. Tío, Pila Descartes no está cogido, tío. Y parece guapísimo, tío. Lo hemos estado hablando total de Pila Descartes. A mí no me suena a callar un compañero que se llama Pila Descartes. No, pero igual, ¿qué esperas tú de un canal que se llama Pila Descartes? Tío, pero es que el nombre está guapísimo, Pila Descartes, no me jodas. Ya, pero... ¿Te sacan los juegos más malos del mercado? No sé, tío, yo qué sé. O mazo de robo, no hay ningún compañero que se llama Mazo de Robo, ¿no? Yo me lo pondría, ¿eh? El Pila Descartes, pero en mis canales... Sí, pero con canal serio, Pila Descartes... A ver, suena muchísimo más guapo en americano, ¿vale? Si fuera un canal americano, en plan The Discard Pile, suena muchísimo más guapo, tío. Ah, no sé. Pero la Pila Descartes... Sí, sí, el mazo también. Antes de preguntar que el pase de mantenimiento es una pase normal, ¿no? Pero por favor, hay nombres hasta negativos que la gente se los ha hecho bueno. Por ejemplo, Análisis y Parálisis es una de las cosas que más odia a todo el mundo, el Análisis y Parálisis, y el encargo con el seguido de limpiarlo, sí. Tiene muchísimo gancho, o sea, tiene muchísimo... Bueno, es que Sergio tiene muchísimo gancho, pero... Ya, ya, pero me refiero al nombre del canal, ¿sabes? Sí, 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 claro, claro. Es una de las cosas que más odia a todo el mundo del mundo, joder, mesa. Y ha sabido crear una marca de algo negativo, me parece fantástico, tío. Sergio me parece un monstruo en eso. Por eso igual Pila Descartes se puede hacer ahí... Pila Descartes, mola, ¿eh? La verdad que como... A que no le he pensado, tío. Pila Descartes es un hombre que está guapísimo. Y no es rebuscado, creo que eso es súper cotidiana, tío. Sí, sí, la Pila Descartes, claro. La Pila Descartes... Eso sí, pero mucha gente que vería a Pila Descartes diría, madre mía, ¿qué te puedes esperar de la... Me mola porque haciéndote dos preguntas que te he hecho, ya me has contestado 7 o 8 que tenía aquí que preguntar. Bueno, vamos a pasar más cosas en el canal, por ejemplo. ¿Con qué tipo de juego disfrutas más hablando en el canal? Hablando en el canal... Euros, cortos, pequeñitos, roll... Uy, 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 uy. ¿Con qué disfrutas más? O preparándolo y todo. Me están metiendo en... Siempre que tienes tiempo, siempre en el hipotético caso, de que tienes tiempo, que te preparas. ¿Con cuál? ¿Hay alguna cosa, un tipo de juego que te disfrutes más? Reseñando el juego, reseñando el juego, me lo paso muy bien con los euros. ¿Por qué? Porque creo que tengo un nivel de análisis bastante avanzado. Ha habido seguidores, que los considero, la verdad, bastante osados, palabras más fruto del cariño que fruto de las SAT, que dicen que soy el imisut envidio. Entonces, yo eso lo considero piano, piano, ¿vale? Muchacho que... No te abre a muchos juegos, ¿no? Que imisut es una eminencia, chicos. Piano, piano, ¿vale? Ya que si era yo, haber jugado lo que ha jugado Iván a lo largo de su vida. Pero que... Creo que disecciono muy bien los juegos. Creo que entro en... En desestructurar los juegos, en desglosar lo que son los juegos. Y ver las mecánicas... Quizá porque tengo una ventaja desde el punto de vista profesional. Y es el... La investigación analítica. Es decir, analizar un juego. He sido doctorando, sé cómo funcionan los métodos de investigación, sé cómo funciona crear un estudio y eso lo utilizo muchas veces en los juegos. Es decir, ¿qué se busca de este juego? ¿Qué mecánicas tiene? Y te haces una especie de mapa conceptual del juego. Y dices, vale, este juego, si tiras por aquí... A ver, os pongo un ejemplo así rápido. El Port Royal. Port Royal es un juego súper tonto que tienes el mazo boca abajo, vas levantando cartas y chimpos matareles. ¿En qué consiste? Cartas. Ya sabes que hay número de cartas que están contadas. Hay jugadores que pueden contar las cartas que tiene el juego. ¿Por qué? Porque ya han ido saliendo paulatinamente. ¿Cómo neutraliza eso Alexander Fischer? ¿Qué se pueden contar las cartas? Pues las cartas de las monedas simplemente no le da la vuelta, las coge boca abajo. Ya son cartas que sabes que no sabes que van a salir. Y ahí sabes que ha controlado eso. Va levantando cartas. Va levantando y va jugando con el azar. Azar que es controlado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tienes una mecánica que es la mecánica de las espadas que tienes a través de los piratas. Los piratas, ¿cuántos piratas hay? Existen varios tipos de piratas. Piratas de uno, piratas de dos, piratas de tres. Es exponencialmente inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más piratas de uno que piratas de dos que a su vez piratas de tres. Entonces, ese desglose mentalmente, ese desglose me viene por deformación profesional y me viene por deformación académica de cuando estudiaba. Entonces, eso lo aplico. Ese método científico, por llamarlo de alguna manera, lo aplico en los juegos. Y por eso creo que se me da bien diseccionar analíticamente un juego y lo disfruto haciéndolo. Yo, por ejemplo, Arnova es un juego que quiero echarle más partidas porque le llevo ocho partidas a Arnova y considero, pese a eso, que todavía me queda para poder hacerle una análisis en condiciones. Porque hay cosas como, por ejemplo, la rejugabilidad del juego desde el inicio de la partida que creo que hay que estudiar bien. Es un juego que yo creo que Matías Vigue lo ha tratado muchísimo. Y ha tratado muchísimo el comienzo del juego. Porque para mí es un juego que me ha pasado también con juegos como Caverna. Son juegos que empiezan de base, son como la afición. Empiezan de base y suelen ser un comienzo idéntico, en el que varía un poquito, al cual tienes un mínimo objetivo al que ir. Pero llega un momento en que ese tronco se terramifica en un millón de cosas. Pero el tronco siempre es el mismo. Y ese análisis quiero estudiarlo con más calma en Arnova. Pues tiene mucha azar, ¿no? ¿No crees? Tiene mucho azar, claro. Pero es un azar que está perfectamente controlado. Y es un azar que si lo criticas, tienes que criticarlo también en otros juegos. Como por ejemplo Underwater Cities y Terraforming Mars. Underwater City lo tiene mucho más controlado. ¿Por qué? Porque son tres mazos que están tasados. Terraforming Mars no está tan controlado. Pero el juego está tan jodidamente bien hecho. El juego base. Si le metes las expansiones ya es verdad que se vuelve loco. Porque el mazo que es así lo convierte en algo así. Y es verdad que haces el juego un dislate. Un auténtico dislate. Pero lo que es el juego base, para mí la gran magia que tiene es que he tenido tantísimas cartas, te funcione bien y no te quedes una hora buscando la carta que necesitas. Porque tienes muchas alternativas a las que ir. Eso también lo tiene Underwater City, pero lo tiene en una versión mucho más reducida por cada una de las eras. Y es una cosa que me he encontrado que se controla muy bien dentro de Ark Nova. ¿Vale? Es una de las cosas que trataré en la reseña. Interesante. A mí eso me parece que hay partidas que según te salga, te van de puta madre porque te vienen de cara a todas las cartas y otras no tanto. Pero me pasa también en el museo, no sé si has jugado. Que hay que jugarlo solamente por las cartas. Es muy saloso. Porque si tú vas a objetos de Asia interior y no salen, pues sí que hay otra forma de ganar puntos, pero la edad principal que tienes de ganar puntos no la haces. Claro, porque el Eurogame bueno es el Eurogame en el que puedes conseguir puntos de muchísimas maneras. El que incluso yendo a una estrategia del principio de la partida, puedes variar a mitad de partida y puedes seguir ganando. O puedes ir a variar cosas a la vez simultáneamente. Te vuelvo a poner el ejemplo de antes, el Caverna. Caverna es un juego que tú, o le abres, es un juego que desde el principio de la partida ya lo tienes todo en mesa. O sea, no hay nada. Lo único que te va a variar es el orden en el que salen las cosas. Pero las cosas siempre van a estar ahí. Y pese a eso, es lo que te digo siempre. Es ese tronco común que se va ramificando hacia todas las alternativas que tienes. Entonces los Euros es con lo que más disfrutas. Oye, que estoy, tú jugando, vas a romper las reglas sin quererlo, me refiero, de no pretender romper las reglas, hacer trampas, pero me refiero de que esa analítica te hace buscar siempre la estrategia a saco para ganar. Bueno, pero ganar no, pero ¿sabes que te relajas y disfrutas? Claro, voy a eso. El problema que tengo es que no soy bueno optimizando. Soy bueno analizando, pero no soy bueno optimizando. Es decir, yo soy el típico cuñado que te dice dónde está el problema, pero ¿cuál es la solución? Ni puta idea, pero el problema está ahí. Entonces, con eso, eso me pasa con los Euros. Jota, por ejemplo, es un tío que es totalmente lo contrario. Jota no analiza las cosas tan en profundidad como lo hago yo, pero me revienta en todas las partidas. ¿Por qué? Porque él lo ve. Él es un visionario para eso. Y dice, vale, si quiero conseguir tantos puntos, tengo que hacerlo esto yendo aquí, 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 aquí. ¿Qué pasa? Que yo llego y digo, vale, perfecto, voy a conseguir puntos haciendo aquí, 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 aquí. Vale, pero yo no he tenido en cuenta que si este jugador se pone aquí, me quita esta ficha, no sé qué, no sé cuánto. Y que lo mismo, el camino que estoy siguiendo es una puta basura. Porque no es la mejor puntuación, ni es la más óptima. Yo soy malísimo para eso. La verdad es que hay jugadores que juegan bastante mejor que yo. No soy un buen jugador, de hecho. Y también, pues, espectacularmente. Con los Euros me dan las palizas que siempre disfrutan. No es lo que pretendo, o sea, pretendo pasar. No, yo tampoco, pero pretendo jugárselo, claro. Y lo que más disfrutas, ¿cuál es el juego que más se te ha atragantado a reseñar? ¿Lo recuerdas? ¿Qué te costará? Porque querías hacerla y la hiciste y te llevó ahí la vida. ¿Y alguno que dijiste, hostia, este? Que me llevara la vida. Mira, uno que me vino, lo he mencionado antes. Uno que tuve tal sensación. No guionizo, no suelo guionizar la opinión. Suele salir algo espontáneo que sale de mí. Pero hubo un juego en el que la opinión, las cuatro ideas que tenía en la cabeza para desarrollar, lo cambié sobre la marcha conforme me senté delante de la cámara. Y fue Anachroni. Anachroni creó en mí tal sensación de frustración que el tiempo me ha dado la razón. Anachroni lo analicé en 2018. Y ya en 2018 vaticiné. Este es uno de los juegos que más puede gustarme a lo largo de mi vida, pero que menos voy a sacarme esa. Y así ha sido. Así ha sido. Me parece un juego absolutamente brillante. Tanto en su concepto como en su desarrollo. Para mí únicamente le falla el arte que no es tan bonito. Que es un poco meh. Pero el juego me parece el mejor juego de Minecraft. Con diferencia. Me falta probar Cerebria. Eso sí. Pero me parece el mejor juego de ellos. Con muchísima diferencia. Pero no sale a la mesa todo lo que quiero. Y eso me frustra. Y me costó mucho grabar esa reseña. Me costó mucho. Transmitir la opinión. Como yo quería darla. En el sentido de que sepáis que este juego me parece tan jodidamente bueno. Que mi vida no me va a permitir jugarlo todo lo que yo quiero. Y creo que pude transmitirlo. Pero me costó muchísimo. Me costó muchísimo hacerlo. No guionizas, pero haces a veces como un traigo mental. Me refiero de razonando. Me traes razonando. Sabes lo que te digo. Se habla de grabar el vídeo. Lo has escrito guión. Pero ya. Ya la has medio grabado. Cuatro ideas las tengo. Cuatro ideas las tengo. ¿Vale? Si ha llegado un punto. Un punto en el que si quiero hacer una reseña muy larga. Uno pone también dos cosas así. Me hago no un guión. Sino cinco frases. ¿Vale? En plan de pros. Dado. Y ya cuando veo dado desarrollo. Todo lo mismo que hago en los juicios. O sea, yo cuando doy un juicio y tengo que hacer una hora de conclusión o una cosa así. Porque el juicio son 20 tomos o un disparate. Lo que hago es que en medio folio me anoto palabras clave. O me anoto un número. Entonces, por ejemplo, si ya anoto 382. Pues ya sé que tengo que irme en el delito de consumado. Y tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es consumado? ¿Vale? Y ya el desarrollo me viene solo. Me viene de la experiencia de hablar muchísimo. ¿Vale? De ser un... Y la memoria también te entra de ahí, ¿no? Que tiene mucha memoria para hablar de nombre, de creadores. A ver, la memoria... De hecho, los compañeros del máster me llaman la manupedia. Porque tengo la costumbre de que me acuerdo de todos los artículos. O sea, si me dicen, pues... Resolución contractual, 1.124. ¿Qué digo yo? Delito de tráfico, 3.79. Ya me viene a la cabeza directamente. Pero eso es memoria. Porque esto no nos engañamos. Esto es un músculo. Esto es un músculo y hay que ejercitarlo todos los días. Entrenado. Todos los días. Una de las cosas que mejor hizo mi madre fue desde los 4 años, desde los 4 años, ponerme a leer libros como un hijo de puta. ¿Qué pasa? Que me creo el hábito. Hasta el punto de que ya tengo técnicas de lectura, de palabras impares, de renglones impares. Entonces, leo a una velocidad pasmosa porque salto palabras y el resto lo cohesiono en mi cabeza. Y hago pa, 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 pa. Eso me sirve muchísimo para los juicios. Porque, por ejemplo, en los juicios, lo principal que llevo yo, que es social, la prueba se aporta en el momento del juicio. Por lo cual, no tienes tiempo de estudiarla. Tienes que leértela sobre la marcha. Y si te largan un tocho bestial, o paras el juicio 15 minutos, que el juego no te va a esperar 15 minutos porque tiene 10 tíos detrás de ti, o dices, señoría, suspendemos y cítenme para otro día. Lo cual no tienes asegurado 100% que te lo vayan a hacer. ¿Qué pasa? Que te puede generar una indefensión. ¿Cómo lo haces? Pues leyendo como un cabrón. Entonces llegan los documentos, haces tu cárcel mental, como hacía Sherlock Holmes, haces tu cárcel mental y empiezas ta, 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 ta. ¿Y cómo lo haces? Pues leyendo en diagonal. Lees en diagonal y lees palabras concretas y frases concretas. Y como los has leído 25.000 veces ya, porque tampoco es tan diferente de un juicio a otro, ya vas haciendo pa, 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 y vas buscando las palabras claves. Eso lo utilizo muchísimo en la lectura. Muchísimo, muchísimo. Pero es complicado, ¿no? A un momento laboral no todo el mundo vale para eso. Si te da un momento, no te puedo preparar ni nada. Pero yo sé, es un músculo, es un músculo y es educarlo, tío. No es que sea más listo que nadie. Yo no soy más listo que nadie. Simplemente que lo he educado eso. O sea, tu compañera de trabajo, que tenga la manopedia, quiere decir que ellos no lo tienen desarrollado. No, a ver, porque son gente, por ejemplo, mis compañeras son súper válidas, pero las dos chiquillas no se aprenden los artículos. ¿Por qué? Porque yo en su momento, cuando me estudiaba en la carrera, yo me estudiaba los artículos. Y era tal, lectura tal, ellas estudiaban en libros y punto, y tirando millas. O sea, ni en libros venían artículos referenciados alguna vez. Pero yo no, yo estudiaba con código. Que es quizá la mejor solución, estudiar con código. Pues eso lo traslado al mundo de los juegos de mesa. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que estudias tal volumen de juegos de mesa y estudias tal volumen de artículos que una de las cosas es que te olvida. Y procuro por todos los medios que se me olvide los juegos de mesa y no los artículos. Por eso es de que la gente no vaya a prisión y todo eso. ¿Puedes jugar sin haberte leído las instrucciones tú? ¿Qué te ha explicado otro? ¿Te cuesta? Sí, puedo. Sí, puedo. Me surgen 25.000 dudas. Dudas que no tengo si... A ver, salvo que el manual sea una basura. O sea, hay manuales que me he enfrentado a ellos que dicen tú, madre mía, matame camión. Por ejemplo, uno de los peores manuales que leí en los últimos tiempos fue el de roleplayers. O sea, el manual de roleplayers hace llorar el niño Jesús. Son manuales que son muy malos. Hay algunos que son antológicos y que se han hecho famosos por lo malos que eran. O sea, el manual del 1000, por ejemplo, de Firmino. De Firmino Martínez. Pero el juego está muy guay. Eso yo creo que hay una cosa que no se tiene en cuenta y puede ser de las cosas que más fallan en un juego de mesa en general. En fin, el arte ya sabe todo el mundo que el arte es bonito o no es bonito. Las mecánicas. Pero luego al explicar cómo se juega, hay una cantidad de juegos buenos que tienen más mal de mierda. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil saber trasladar una idea. No cualquiera sirve. No cualquiera sirve. Y el mejor autor puede ser el peor redactor de reglas de la historia. De hecho, hay gente que directamente redacta las reglas otra persona. Es que no tendría por qué hacerlo. Es la excepción de que todo el mundo tiene que hacerlo todo, ¿no? No hace falta. Sí, sí, sí. El efecto Juan Palomo. A ver, pero lo mismo que no ilustras, no tienes por qué redactar. No tienes por qué ser buen redactor. No tienes por qué ser escritor. No tienes por qué ser conciso en la manera de redactar las instrucciones. Y yo lo veo. Yo tengo compañeros de profesión, tengo compañeros abogados que cada vez que tenemos un juicio me revientan, me dan un vuelco porque tienen un pensamiento lateral muchísimo más avanzado que el mío porque tienen más experiencia que yo y sus textos redactados son una basura. No tienen nada que ver a nivel literario con los míos, por ejemplo. Hay compañeros, por supuesto, que escriben infinitamente mejor que yo y cada vez que tenemos un juicio los crujo. Pero, o sea, que no tiene que ver una cosa con otra. Tienes que saber diferenciar una cosa con otra. No tienes por qué considerar. Claro, es que como el juego es mío nadie va a redactar lo mejor que yo porque nadie sabe mejor que yo. No, chiquillo. O sea, que el juego lo tengas perfectamente controlado no quiere decir que sepas trasladarlo. O sea, que esto de que sale de aquí, que pasa por aquí, va pasando por el brazo y llega a la teclita del ordenador, ese camino lo mismo se te corta en algún lado. Es el problema de algunos profundes, por ejemplo, de que no sean de editorial, me refiero a de autor. Que el autor ha estado muchas veces testando el juego, pero lo que no ha estado mucho tiempo, toma, las instrucciones, létela. Explícamelo cómo se juega. Eso no lo hacen. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y es quizá la prueba de fuego. O sea, redactar el manual y dárselo a una persona que no tiene ni puñetera de juegos de mesa para que sepa explicarte tu juego, ese es el top. Es decir, eso es la garantía de que has sabido hacer un buen manual. Pero una persona que se alega. O sea, si a mí me haces un manual y me dices que es un juego de colocación de trabajadores, las lagunas que tú tengas te las voy a rellenar yo desde la experiencia. Claro. Entonces, eso es distinto. Estamos hablando de dos cosas distintas. Es decir, tienes que tener una persona que sea totalmente lega en el mundo lúdico. Y, antes de hablar del juego que te haya complicado, ¿has traído algún juego que ha tardado, que has tenido ahí mirándote con los ojillos? No lo tengas ahora mismo, pero que lo hayas tenido durante meses o algo sin grabar la reseña por un motivo o por otro y el jueguecillo ahí mirándote. Y tú querías reseñarlo porque te mola mucho, pero se te ha resistido. No por complicado, sino por motivos ahí y se ha quedado independiente. A ver, hay uno, para mí, Tricerion, pero ¿por qué? Porque pasa lo mismo con el otro. No voy a reseñarlo mientras no explote a saco Tricerion. Todavía está ahí, ¿no? Todavía está ahí. Es que yo creo que el Tricerion para mí el gran problema es que te metan 50.000 expansiones de golpe que no puedes disfrutarlo. Saca el base. Vale, luego dame la expansión, ¿verdad? Y te meten ahí todo esto a mí que me agobio. Venga, métele expansiones, ¿no? ¿Sabes? Y no tienes la mente ordenada y decir, venga, voy a jugar solo una, tal, ¿no? Eso notan mucho los juegos que vienen de Kickstarter. Claro. Después te encuentras juegos como, por ejemplo, la colección de de Sam Phillips, la colección de sacadores, arquitectos, paladines, pisconde, que, a ver, uno lo saca en campaña de financiación, pero saca, de este voy a sacar esta expansión, únicamente, ¿vale? Y ya después sacaré algo para todos los juegos en común. Y ya después sacaré las promos que vienen en una caja, pero que no es en plan de, mira, que vamos a hacer la macro campaña de la hostia, que hacemos una campaña al año, ¿vale? Somos Minecraft, vamos a hacer una campaña al año y, claro, tenemos que meter 724 estrés gol, entre ellos 18 modos de juego distintos, en los cuales hay una cabra que va leyendo las reglas. Es que, claro, ¿qué pasa? Que después saca la edición definitiva porque está la edición normal y la edición definitiva. ¿Qué pasa? Que la edición definitiva vale 150 gallinas porque primero te viene en el cajonaco y tiene dentro como 700 modos de juego en un juego al que tendrías que echarle ¿cuánto? ¿70? ¿80? ¿90? ¿100 horas? Para poder jugarlo medio que, medio que, o sea, no nos engañemos. La gente que habéis jugado Tricerion y que, Tricerion edición definitiva, el juego base, no le metáis callejón oscuro, juego base, 10 partidas, me parece mucho, pero métele callejón oscuro, 10 partidas, me parece poco, métele duelo de magos, 20 partidas, me parece poco, métele la academia de Algar, 30 partidas, me parece poco, o sea, que si quieres explotar el juego, tú puedes jugar a la academia de Algar, echarle una partida y decir, oye, pues me ha molado, no, no te ha molado, no, o sea, esa partida que has echado te ha ido bien, te ha ido bien, pero si me echas otra de academia de Algar te parece una puta mierda, ¿por qué? Porque el juego, como tiene 25.000 maneras de jugarlo, eso es lo que digo yo, hay muchos compañeros que dicen, no, es que este juego me ha parecido muy bueno porque no sé qué, ¿cuántas partidas le ha echado? Tres. Claro que ese campeón, compañero, joder, que dice, el Vituco me ha parecido uno del mejor juego del año y le he echado dos partidas y tú dices, no, joder, ya ha visto dos partidas, no te has enterado ni de cómo es el juego, chiquillo, sino, pero si el juego tiene 27 estrategias. También depende de los canales, el problema es, el problema es si esos canales te hacen análisis como si fueran superanálisis del mundo, ¿sabes? Por ejemplo, yo te juego dos o tres pero te digo que en mi opinión no vale para nada y entonces no pasa nada. Pero si tú vas ahí esperando que haga ese super completo análisis, por ejemplo, a mí que Emil Tickeron me esperaba otra cosa y no me... Y una cosa que empecé, una cosa que empezó hace yo con los juegos muy, muy gordos cuando le echaba tres o cuatro partidas hacía unas primeras impresiones y ahora hay compañeros que están haciendo primeras impresiones del juego yo. Sí. A las diez partidas otra. Claro, poco a poco, así que depende de la gente, depende del momento de tu vida, depende de las partidas que le hayas echado, depende de la complejidad del juego, depende de tantísimas cosas que no puedes hacer un análisis, no puedes hacer una reseña pormenorizada de un juego en cuatro partidas. Es que es una locura. En plan pro no, pero bueno, pero si tú lo haces más o menos para que la gente sepa de más o menos de que va, pues tampoco pasa nada. Unas primeras impresiones, claro. Eso sí. Depende de cómo sea. Creo que la sé la respuesta, pero bueno, ¿estás más tiempo grabando o editando? ¿O estabas más tiempo grabando y editando? Grabando, grabando. ¿Por qué? Porque la edición la suelo hacer en un programa que se llama VideoPad, un programa súper tonto hecho para alertos como yo, que simplemente mete las cosas, corta aquí, corta aquí. Si es una costumbre, me he creado un método de trabajo que considero bastante efectivo y es que me mando mensaje a... Le mando mensaje a la mano del futuro. Entonces, cuando estoy grabando, siempre yo tengo una entrada para todos los vídeos. Es cuando meto las manos en cámara. Cuando meto las manos en cámara ya empiezo a hablar. Entonces ya cojo la edición y directamente empiezo a mover el cursor hasta que aparecen las manos. Cuando empiezo a las manos, ahí inicio. ¿Cuándo cierro? Cuando salen las manos de la pantalla y digo bien o digo mal. Al inicio lo que hago, yo grabo todos los vídeos del tirón, me los vuelco en el ordenador y ahora lo que hago, abro todos los vídeos y voy directamente al final de cada vídeo. Si al final de cada vídeo digo mal, automáticamente el vídeo es borrado. Si al final digo bien, vídeo quemando a una carpetita. ¿Vale? Y así es lo que hago después. En esa carpeta solo están los vídeos que terminan bien. Y como lo grabo todo por orden, únicamente vuelco, pa, 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 lo pongo todo en fila y corto principio, corto final, corto principio, corto final, corto principio, corto final. Pongo intro, pongo outro, tíramo ya. No, me he dado curioso. Tengo que imaginar, tampoco he visto en el canal que se ha de meter ahí explosiones ni cosas ahí. Ni la gente espera eso de mí, o sea, la gente, la gente lo que espera de mí es la opinión más o menos de los juegos y mis cuatro chascarrillos, mis cuatro chistes, mis tres gilipollas. Eso es lo que busca la gente. La gente, la gente que ve fase de mantenimiento no quiere explosiones, me quiere a mí. Y ahora ya no, pero antes que cogía la guitarra que tenía ahí colgada y la idea de bañe es algo. Te vas creando un fondo, ya paulatinamente, ya para después de verano tengo una idea de cambiar fondo, de cambiar otras cosas. Sí, el setup, efectivamente, el setup lo voy a cambiar de aquí a año que viene. Sobre todo porque llevo tres años con el mismo setup. Tres años. Y fijaba, el rama y la baña. Sí, el rama, el monster. Me hace muchas gracias y a ti te pasará tan bien que estás, paras el vídeo y te ponés a mirar los huevos de pascua en plan de, a ver qué tienes más jara este de fondo. Eso me pasa muchísimo con muchos canales. Es que no tengo ese setup muy fijo, pero si pudiera, sí que le metería 50.000 detalles. Sí, pero yo soy de fijarme en los demás, vamos, estoy mirándome ahí, vamos. He pensado una vez más de una vez de hacer un vídeo analizándole tal, ¿sabes? Como fue en reality, Para la vez, mira, fíjate ahí que tiene el azul fuera, ¿eh? Tiene el catano a la calle. Sí, sí, sí. Despedido. Bueno, y ahora una pregunta. Si tuvieras tu presupuesto ilimitado, ¿vale? Y dijera, voy a dedicarme al canal, ¿qué incorporarías? Soy rollo, más cámaras, ¿no? ¿O coger un plato? ¿Sabes? No, no, no. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? Josep, he conseguido 11.200 seguidores, he conseguido una cantidad brutal de amigos, he conseguido una cantidad brutal de compañeros grabando con una cámara de 180 pavos que graba en HD, no graba ni en Full HD, el Full HD lo reconvierto yo con el videopass, no me hace falta más nada. No necesito mejores medios. Lo que necesito son más conocimientos. Más conocimientos de cómo editar un poquito mejor, más conocimientos de iluminación, más conocimientos de sonido. Es quizá lo único que me falta. Es decir, no me falta nada material, me faltan cosas inmateriales. Me faltan cosas de conocimiento de no puedo sentarme a echar 15 horas de mi vida en un tutorial de Photoshop para hacer las miniaturas. También las miniaturas las hago con el Paint. Soy un cutre, lo sé, pero es una de mis señas de identidad. No puedo hacer un curso de audio para saber que tengo que poner dos micros aquí a aquí. Utilizo el micro de la cámara y al que no le guste que no mire. No tengo tiempo para cursos de iluminación, así que pongo dos focos y hay veces que se me ve la cámara más oscura y la cámara más clara. Hay veces que no se ven las cartas. Lo que necesito es inmaterial. No es cosa de presupuesto. No necesito más dinero. Tengo todo lo que necesito a nivel material. No tengo ninguna fantasía rollo de un platón o una cosa así. No, 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 no. Al revés, al revés. Fíjate lo que son las cosas. Ya llega un punto en que lo que busco es la comodidad, la comodidad. Hasta el punto de que me he planteado para el nuevo setup que estoy montando, que como quiero encaminarme más a los directos y eso, quiero hacer doble cámara. Doble cámara en el sentido de comprarme dos webcam que graben en 4K y ponerme una que esté perenne en cenital y otra que esté perenne en frontal. Y hacer el juego. El juego que me va a facilitar mucho después. ¿Por qué? Porque quiero hacer la primera parte. Pues pongo aquella cámara, no sé qué, hago la presentación, pita flauta. Tengo ya el fondo pensado y toda la cosa. Pita flauta. Venga, vamos a grabar el vídeo. Y yo sin moverme, sin moverme, a toquecito de ratón, automáticamente pasamos a la cámara superior. Y la cámara superior empieza a grabar. Volvemos al otro. Taka, taka. Plano frontal. ¿Vale? Y no, ahora que lo que hago es grabo primero el tutorial y después grabo la intro y la opinión. Siempre hago el mismo método. Un cacharrito esto de streamer, ¿no? Que le das un botón y le das una opción. Un Twitch Deck o alguna cosa así. Efectivamente. ¿Vale? Esa es la idea que tengo para los directos, ¿vale? Que ya tendré que aprender a manejar. Porque es cuestión de tiempo que me tenga que meter en Twitch. Y en ese caso también de que te puedas dedicar a esto solo. Aunque yo sé que tu trabajo te gustará también o lo que sea. ¿Contrataría gente para hacer cosas? O sea, ¿delegarías? O es una cosa que te gusta muy personal. Por ejemplo, tengo que hacer minis, editar. ¿Delegarías sin ningún tipo de problema? O sea, esa gente que dice no, no, yo es que quiero controlar los dos. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Vamos a ver. No, no. O sea, mira, el mayor, pero esto ya para la vida en general, esto ya para el canal de los juegos de pesa. Uno de los mayores problemas que se genera la gente en la vida es no tener clara cuál es su sitio. O sea, creerte que eres más que o menos que. ¿Vale? Y con esto a mí me pasa muchísimo. Yo, si, te pongo un ejemplo de un amigo, Víctor. Víctor se me ofreció hacer las miniaturas y le dije, fantástico, házmela tú. Claro, ya a la octava miniatura ya me daba hasta vergüenza de decirle a Víctor, Víctor, házmela novena miniatura. Entonces le dije, házme una plantilla para Photoshop. Bueno, pues me hice una plantilla que era en plan de para niños subnormales, ¿vale? Para niños meningíticos. Pues no era capaz de manejarlo. O sea, soy tan negado que no era capaz de manejarlo. Solución, la he portado con el pain. A toba por culo. Pues, tío, yo delegaría en esa gente. Si esa gente trabajara para mí en el caso de que yo ganara dinero con esto y quisiera ganar dinero con esto, yo delegaría sin ningún tipo de inconveniente. No me convierte en mejor ni me convierte en más guay ni voy a estar con... No voy a ser un Ben Affle que está continuamente con Jennifer López por tener eso, tío. Pero hay gente que mejor, hay youtubers famosos que todavía hasta hace poco se editaban ellos los mismos vídeos por el control de me gusta este plano que salga así y tal y cual. Si estableces unas pautas lo consigues perfectamente. Mira, la empresa familiar, nosotros tenemos una empresa familiar dedicada a la gestión de cobro, la empresa familiar ahora mismo tenemos 13 trabajadores. Yo no puedo estar haciendo el trabajo de los 13 trabajadores. Yo tengo que saber delegar. El secreto está en saber cómo delegar, a quién delegar y cómo supervisar lo delegado. Pero no hacer el trabajo de los 13 porque te vuelves loco. Porque tú no puedes hacer el trabajo de 13. Esto es exactamente igual. O sea, tú no puedes tener... No puedes ser el control absoluto de todo. Tienes que saber delegar y me pasa muchísimo con mis dos compañeras. Yo cuando doy un tema... Mira, yo de impuestos estoy absolutamente pez. Yo de impuestos sé lo básico y lo relaciona directamente con el mundo de los juegos de mesa porque la gente me pregunta a mí. La gente no le pregunta a mis compañeras. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me llega uno y me dice, Manu, que es que tengo una imputación de renta y la sociedad me ha pagado y la sociedad me ha pagado y me reparto dividendo. Pues, más o menos igual. ¿Qué pasa? Que yo sé delegar en mi compañera Eva y sé delegar en mi compañera Tania. ¿Qué pasa? Que llega un momento que dependes de ellas porque no puedes estudiártelo tú para saber si lo que están haciendo ellas es correcto. Dice, mira, ya está. Que la hagan ellas, me fío de ellas porque si no, dime tú qué negocio estamos haciendo, me fío de ellas y si no, para eso está seguro de responsabilidad civil. poniéndole yo unas pautas que es lo que ha comido Facho. Yo pongo una pauta que digo, señores, trabajamos así, así, así. Al cliente lo veo yo, vosotras podéis verlo en los casos concretos pero siempre estando yo presente porque soy el que da la cara comercial. Pues, eso, eso, explicárselo a los que trabajaran para mí en el canal sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de inconveniente, vale. Muy bien, muy bien. Vamos a ir acabando ya. ¿Ya? Sí, sí. No, no, no quería que te haya gustado mucho, sino que hacen un espacio corto ya nos hemos alargado bastante. Yo pensaba que te dudara como lo hizo un mago o algo así. No, no, no. No, no, porque si no... Si hace falta hacerme la segunda parte. Una pregunta, bueno, no es la última, pero si no hiciera si no hiciera el canal de un juego de mesa pero te gusta, quisiera hacer un juego de un canal, ¿de qué lo harías? ¿De música, probablemente? Que no fuera de juego de mesa. Mira, haría o un canal de introducción al derecho, de conceptos básicos de derecho, o pero es que también eso tiene un inconveniente que ahora te lo explicaré. O haría uno posiblemente de metal, de rock y de metal, explicando las cosas que me gustan del rock y del metal. Me considero no voy a decir un gurú porque me parece ultra sobrado, pero he escuchado mucho, mucho rock y mucho heavy metal. Muchísimo, muchísimo, desde hace muchísimos años. gracias a Dios tengo muy buen oído, tengo un oído relativo bastante bien desarrollado, no tengo el oído soluto ni muchísimo menos, ya que si era yo, tampoco sé para qué me serviría, la verdad, pero tengo un buen oído relativo. Me ha servido para mi grupo de música muchísimo, para sacar patrones de las canciones en cero coma. He conseguido detectar sonidos y saber aplicarlo a las notas y saber qué estaban tocando y cómo lo estaban tocando y creo que eso me serviría para hablar de música. Muchísimo de música. Y creo que analizaría un poco la música, porque, por ejemplo, yo que sé, cuando escuchas a Maiden, a ver, joder, que Maiden principalmente son dos escalas. O sea, los chorrocientos discos de Maiden que tienen en el mercado son dos escalas. ACDC es una escala, es una pentatónica de la menor, o sea, es que siempre tocan lo mismo, ¿vale? Entonces, tú joder, o sea, que es la, do, re, mi, o sea, que siempre es lo mismo, tío, que siempre es de lo mismo y ahí está su magia, en que siempre es de lo mismo y suena distinto. Bueno, ACDC no, ACDC suena igual y que no suenen a otra cosa porque la gente no espera nada de ellos, que sea distinto de eso. Pero que, creo que lo haría de eso. O de derecho. El problema que tiene derecho es que los canales de derecho es muy difícil, muy difícil que la gente se amolde a ti. Te tienes tú que amoldar a la gente porque la gente te va pidiendo las cosas de actualidad. Por ejemplo, te va diciendo es que tengo un problema con la cláusula de suelo, no sé qué. Ahora, lo que va a venir ahora, ahora vais a escuchar. Mira, ahora, a partir de septiembre, las dos únicas cosas de las que vais a escuchar en televisión son, uno, cambio climático, dos, concursos acreedores. O sea, haceros a la idea de que son las dos cosas principales que vais a escuchar en los informativos. ¿Por qué? Porque ha terminado la moratoria, la moratoria que ha dado la administración para el tema de pagos y las empresas se van a encontrar que tienen que hacer unos pagos que no son capaces de hacer frente. Entonces, la gente se va a declarar en concursos acreedores. Entonces, segunda oportunidad y concursos acreedores son las palabras que más vais a escuchar ahora mismo en los medios. Haced una idea. ¿Cuál es el tema? El tema es que, a mí desde el punto de vista profesional, obviamente, es lo que más me tengo que centrar ahora y es lo que me va a dar de comer durante los próximos meses en el despacho, pero la gente me pediría eso y yo lo mismo no es lo que me interesaría. A mí lo que me interesaría es como si fuera una especie de curso de derecho civil. O sea, explicarte qué es un usufructo, explicarte qué problema tienes si tú, antes del matrimonio, tenías una vivienda, te casas y después abres una cuenta, generáis una hipoteca sobre esa cuenta de quién es la hipoteca y de quién es la casa. Ahora nos divorciamos, estamos en sociedad gananciales. La casa de uno, la hipoteca de los dos, ¿qué hacemos con eso? Entonces, esas cosas son las que creo que le serviría más a la gente que el tema de las cosas de actualidad. Que las cosas de actualidad. Porque hay mucha gente que dice no, y es que tengo el usufructo vitalicio, ¿vale? ¿Pero qué es el usufructo vitalicio? Pues que la casa es mía, no, corazón, la casa no es tuya. O sea, tuyo es el y usufructo, un día es fluente y salvar en una sustancia. Lo tuyo es el derecho del uso y disfrute, pero lo tuyo no es la propiedad. Tú no tienes la propiedad, tú no puedes vender la casa como tal. Tú tienes un derecho y ellos no, si venden la casa, ellos pueden vender perfectamente la casa, pero con bicho dentro porque tu usufructo está adquirido. Entonces, esas cosas en las que me gustaría explicar. Pero sería muy difícil porque ya te digo, la gente me pediría más de lo que yo le ofrecería. Me pediría cosas distintas de lo que yo ofrecería, mejor dicho. Ya, y entonces, no te tendrías ahí la gente porque la gente quiere que te respondas a un canal de economía también me parece que pasa esto, ¿no? Que la gente pregunta las cosas que... Sí, totalmente. Por ejemplo, yo soy muy fan de Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, la ventaja de ti, Rayo, es que habla de lo que sale el cimbrel. Y tú lo escuchas y dices, da gusto escucharte, da gusto escucharte. No entiendo una mierda de lo que estás hablando, ¿vale? Pues se pone a hablar porque la deflación no sé qué a partir de Malasia y tú diciendo, pero da gusto escucharlo y cuando lo escuchas y lo entiendes dices, vale, perfecto, me parece muy corriente lo que dices, pero me vuelo que mi canal sería un poco eso, sería un plan de... Lo que acabo de decir ahora del Ius Utendis Fruendis Álvaro en una sustancia, en plan de... ¿Qué está diciendo el Mahara este? Pues mira, lo decía Ulpiano, ¿vale? Ulpiano lo decía. Pues... Cosas así, cosas así, pero muy probablemente más que el canal de derecho me iría al canal de música porque, vamos a lo de siempre, quiero separar mi ocio de mi oficio y el canal sería de música, ¿vale? Y diría a la gente, por favor, escuchad Opez, ¿vale? Que son los nuevos Camel, diría, escuchad los primeros discos de Laguna Coil, escuchad Symphony X, Michael Romeo, no sé, hay muchísimos grupos por ahí que no conoce casi nadie, que me parecen brutales y ya después del estilo que tenga cada uno, en plan de... Me gusta el metal progresivo, ¿conocer de GM? ¿A que no conoces de GM? Pues escucha de GM, ¿vale? Pues cosas así, tiraría más para la música que para... que para el derecho posible. Para el otro, ¿no? Sí, sí. Hay un tema de copyright, es que aprender a cómo esquivar las balas y esas cosas, ¿no? Mira, hay un canal que me encanta, me encanta, porque trata un tema ultra minoritario que se llama musicografía. Musicografía trata el mundo del death metal y del metal extremo. ¿Qué pasa? Que no puede poner extractos de las canciones porque le salta automáticamente el DRM. ¿Cómo lo hace? Pues pone las canciones como si fueran con el... en 8 bits. Y parece súper gracioso, tío. Aparte que el muchacho ha hecho una eminencia y me he hecho de reír con él porque dice ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? No sé, y el típico locutor de los 40 de las 8 de la mañana. Sí. Es como el soundtrack este que normalmente lo que hacen es conseguir las canciones y por eso es una pista. Si yo hiciera un canal de música con instrumentos, yo sería rollo soundtrack. Te digo una cosa, soundtrack me parece de los mejores divulgadores de cultura musical de cultura musical que existe. Me parece jodeamente bueno, me parece un tío tremendamente carismático y los... las desestructuraciones que hace de las canciones me parecen muy buenos. Muy, muy buenos. Me gusta muchísimo el soundtrack. O, por ejemplo... Se llama José Carlos, ¿vale? Que nadie lo sabe. Se llama José Carlos. O como el Altozano, ¿no? Que también, en lugar de poner las canciones, las toca la versión en teclado. Es igual... Jaime Altozano. Fíjate lo que te digo. Jaime Altozano. Me parece... Es el soundtrack pedante. Es el soundtrack pedante. O sea... Lo que decía antes de economía, que no lo entiendas, a mí me gusta escuchar algo, pero no entiendo lo que me están hablando, ¿sabes? Porque la nota parsimónica de la tercera escala... Porque es muy avanzado, es demasiado avanzado, ese es el problema que tiene. soundtrack no. soundtrack te dice, vamos a poner la batería, vamos a bajar la guitarra, y hace esto. A que suena igual, pues ya está. Ese soundtrack, tío. Jaime Altozano no, porque Jaime Altozano, a ver, soundtrack también es músico, pero Jaime Altozano es músico a otro nivel y quiere demostrar que es músico a otro nivel, ¿vale? Y el cabrón sabe demostrarlo. ¿Qué pasa? Que como es tan jodidamente buen divulgador, da gusto verlo aunque no lo entiendas. Le pasa lo mismo que a Rayo, da gusto verlo aunque no lo entiendas. Y tú lo ves diciendo, porque esto es la pentatónica de la menor. Y se pone así delante de la cámara, porque esto es la pentatónica de la menor. ¿Vale? Y dices tú, joder, qué bueno eres, tío. Cuéntame bien, cuéntame bien. Cuéntame más, o sea, cuéntame más aunque no te entienda, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo conocí con el vídeo de estripando las canciones del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos, de Howard Shore, que es tu madre mía. O sea, es que eran ese, claro, con mis poquitos conocimientos musicales de teoría musical, digo, tío, es que me parece muy bien lo que hace, pero me gustaría, es que exige unos conocimientos que no tiene la gente media. Entonces, claro, ¿qué pasa? Con el tiempo has dado cuenta de que no podía hacer eso. y ha tenido que rebajar muchísimo el nivel. Tiene un curso muy interesante, tiene un curso que tiene buena pinta, el de música clásica, tiene pinta de que tienes que aprender mucho, porque los dos vídeos que ha puesto de muestra, ya con solo dos cosas, ya te vuelve a la cabeza, ya te dicen, hostia, es verdad, nadie ha pensado en eso. A ver, la teoría musical como tal, la teoría musical no es difícil. Lo que es difícil son el solfeo y aprenderse toda la cantidad de notas que hay. O sea, que, por ejemplo, ya funciona como triadro, como cuatriada, pues, por ejemplo, yo que sé, triada de do, do, mi, sol, triada de re, re, fa, sostenido, la, eso, sabértelo. ¿Qué es un menor? Pues coger la tercera y reducirlo en un semitono. Por ejemplo, que re, fa, la, en vez de re, fa, sostenido, la, el re menor que es re, fa, la, y después saber llevar eso un instrumento. En un piano es muy sencillo, porque sabes que es do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol sostenido, entonces, ¿sabes qué es hacer así? ¿Qué pasa? Una guitarra, por ejemplo, o en núclelele, una guitarra en núclelele son distintos. Una guitarra es mi, si sol, re, la, mi, como afinación de 440 estándar y si lo pasas a re, ya la cosa se te complica, ya te explota la cabeza. Terminas diciendo, pues, me aprendo el acorde de fa, ¿cómo es? Pues poné los dedos así, ran. ¿Cómo es el acorde de sol? Pues me pongo dos veces fa. ¿Por qué? Porque fa, fa sostenido, sol. Pero es que el acorde de sol no es así, vale. ¿Y qué notas son sol? Sol, si, re. Bueno, ya está. Lo difícil es manejarlo bien, pero que no es difícil, simplemente que hay que estudiar, como todo en esta vida. Hay que estudiarlo. Sí, sí. Pues muy bien. Bueno, la última pregunta, la pregunta ética, ya es la respuesta, pero bueno, pero el público no la sabe, entonces, debo decir, ¿no? ¿Has jugado alguna vez? No. No he jugado a Lord Waterdy. No he jugado a Lord Waterdy. Quiero jugar a Lord Waterdy. Nada más que por ti. Te voy a mandar una puñetera reseña de 15 minutos grabada con el móvil cuando juego el Lord Waterdy. Diciendo de todas las cosas que me ha aparecido. El otro día, el otro día había una reseña muy mala en un canal, lo voy a decir el nombre. Madre mía. Pero bueno, pues ese canal yo creo que es de jugar una vez, ¿sabes? Sin la vez enterada de enmienda esto. En fin. Pues ya está, ya está. Vamos a dejar, 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 falta la más importante, que ahora me diga, me mandes a, creo que quieras, 3, 3, 4 víctimas. ¿Y por qué? Porque para que lo escuchen ellos luego. Ah, espérate, no te he puesto lo de, bueno, sí, sí, lo de, no lo he escuchado porque Jota te manda a ti. Piensa en las tres, en tres canales. Sí, tres o cuatro, lo que quieras. No, quieras, no, no me diga el 10 que te, vale, lo tengo ya, lo tengo ya. Y dime una frasecillo o algo de por qué, por qué ellos, ¿sabes? Porque creo que brinquen. Ah, no, sin problema, sin problema. Fíjate, va a ser como en las bodas. Algo nuevo, algo viejo, algo azul. Te lo voy a poner algo así. Algo viejo. Mira, una de las personas con las que empecé más o menos simultáneamente, él empezó un poquito antes, él empezó en finales de 2014, si no recuerdo mal, pero es una persona, me pasa como contigo, es una persona a la que no conozco pero que quiero un montón y es alguien a la que tengo muchísimas ganas de poder dar un abrazo a la persona y es David, David Rodríguez Vicario del Club del Dado. Es alguien, es la típica persona con la que sabes que puedes contar en todo momento, incluso en lo personal, si tienes una movida con alguien, tal, no sé qué, puedes contar con él en cualquier momento. Todos los 28 de diciembre hicimos una coña el primer año, se lo propuse yo y le dijo que ok, que la idea le encantaba y todos los años hacemos los 28 de diciembre hacemos un especial en el que hacemos el club del mantenimiento. Él se hace pasar por mí y yo me voy a pasar por él reseñando juegos de mierda, pero absolutamente de mierda, en plan del juego de campeones de Falomir, cosas así, tío. Y es una idea que mola un montón que mientras yo tenga salud va a seguir haciéndose y mientras él quiera hacerlo va a seguir haciéndose y lo aprecio muchísimo. Es un compañero muy bueno, es una gran persona, un tío absolutamente íntegro, tiene para mí un formato que me parece una locura que es grabar de una sola toma toda la reseña, que es un auténtico disparate, reseña, más que reseña la explicación del juego, o sea, el tutorial, lo hace en una sola toma y después hace pequeñas opiniones de tres cuartos minutos en un plano horriblemente de mierda que es él tumbado en una mesa con un reloj de coco de fondo, una cosa que obviamente lo grabó en su casa, pero a David lo quiero un montón y me encantaría que hiciera esta sección. ¿Algo viejo? ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Son dos personas que han empezado hace relativamente poco y mira, por mi profesión más o menos suelo ver el rollo del que va la gente y creo que ellos lo hacen con un cariño, con un con un esmero, pero es que además tuve la suerte de que los conocí en persona en Madrid. Os estoy hablando de Ciro y de Alaya, de Zona Mipel. Me parecen tan sinceros, sobre todo Alaya, me parecen tan brutalmente sinceras, tan bestias y sobre todo me recuerda tanto a mi novia en el sentido de no tener el filtro hablando de las cosas, tío. En verdad, ve a Ciro diciendo a ver, es que todo tiene su inconveniente y ella, no, no, es que el juego es una mierda. Cosas así, tío. Me parece tan brutalmente divertido y hacen tan buena pareja en cámara que creo que molaría que salieran en esta sección. Ciro y de Alaya de Zona Mipel. Eso son algo nuevo. Y algo azul, es decir, algo marciano, hay para mí un formato, más que un formato, un target. Un target al que yo jamás, jamás, jamás iré destinado. Sin embargo, hay una persona que lo hace y considero que lo hace rematadamente bien. Rematadamente bien. Te estoy hablando de Marisa con cuatro hijos. Es un canal es una muchacha que reseña juegos. En plan, lo mismo te reseña el Terraforming Mars que te reseña el juego en plan infantil, tío. Juego de Haba con H. Y me mola mucho su formato. Me mola mucho su formato y me parece una chica súper carismática, súper carismática y creo que también le puede mola salir en esta sección. Eso solo mis recomendaciones. Algo viejo, David, algo nuevo Ciro de Alaya y algo azul con cuatro hijos. Marisa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esto lo cortaré porque quería poner a todo el mundo porque estoy muy bien de prepararte la dejeta. La 1, incluso ahí. O sea, que te lo ponen así en plan casero. Son como todas las expansiones en realidad. Que no nos damos duros, ¿no? Y ahora creo que no. Si esto es un test, te haces un... Mejor nos hemos ido del tema. Manu, el agujero hobby porque, bueno, Manu, pues que ha sido un descubrimiento... Porque yo seguro que no lo tengo, pero de hecho yo no lo tengo porque está el descubrimiento de una titana. Y claro... Ah, la pregunta de Waterdeep, ¿eh? Que no la ha jugado por esto. Por el oro de Waterdeep, ¿no? Sí, claro. Y jugado allí... ¿Lo oyes? Sí, sí, perfectamente. Pero... No sé si le llega a hacer bien, creo que no. Debe mirar, ¿eh? Porque ya tengo dudas. Pues es que vas a querer el lúdico. La otra pregunta es si has hecho un vídeo sobre el tema. Claro, tú. Dos o tres meses de la Hispania y dice como batería de 30 juegos de cada Hispania del hospital. Pero creo que no has reseñado todavía el oro Waterdeep, ¿eh? Bueno... ¿Jota? No, no. Quiero decir que si realmente tenéis preguntas que hacer y se las mandáis a Josep, pues otro día podemos reunir a esas preguntas y se me... El Jota me pareció corto la... Es que somos mudos los dos, ¿sabes? Que nominen de la... Ahora, llega el momento de la nominación de los canales para que se extienda esto por ahí y me vengan mal dolores de cabeza pero va a ser divertido. A ver, ¿a quién... alguno... Bueno, espera. Siempre tengo que nominar a Manuel Pusemantenimiento, obviamente, porque Pusemantenimiento es... Aparte de que es un gran amigo mío, pues el tío tiene una labia impresionante y quiero ver cómo salen tus preguntas. Luego también quiero nominar a Manuel Pusemantel. Ya está, lo puedo decir una cosa... Tiene mucha labia. Si le hago una pregunta y me ocupa medio programa... Respondiendo las cuatro o cinco preguntas que quería responder después. Ha sido la mayor locura que ha hecho el y tu un mago, tío, meterme a mí. No, no, no. Yo no me doy el programa yo solo. El y tu un mago no va a dar tanto. Claro, te controla. En fin, menos tus anécdotas y demás. La verdad que... Me ha gustado mucho porque más si yo no lo he conocido muchas cosas y más que de verte, pero... había detalles que no conocía, ¿no? Y como por ejemplo donde surgió el mantenimiento pues no lo sabía y nada más con una exclusiva mundial de que lo hiciste en el baño. Sí. Hay cosas de estas que me ha parecido... Vamos a estar una horita a decir una horita y algo yo creo que a la gente también para conocer el canal. Que supongo que ya habrás hecho un preguntas y respuestas a lo largo de todos estos años y demás y algún día he hecho información, ¿no? Y alguno, por ejemplo, a Rafa, que lo tengo que entrevistar, lo hizo hace nada, es el típico de preguntas y respuestas, con lo cual muchas respuestas y ya la ha contestado. Pero da igual, no importa porque siempre sacaremos alguna cosilla más y esta cosa mola y además las nominaciones y demás. Que me ha puesto en tres sitios que no conozco, bueno, de vista más que nada, no son amigos que hay que meter más a investigar, a investigar, digo, no, a cómo contactar con ellos y demás. Pero este es el reto, el reto y el desafío y muy guay además, muy variado. Bueno, gracias, hermano. Gracias, Lina. Hasta otra, nos vemos en otras liadas. Ya sabes que aquí me puedes contar conmigo para lo que sea. Ya sabes, lo mismo te digo, cualquier barbaridad que se te ocurra, cuenta conmigo porque sabes que me apunto un bombardeo para allá. Perfecto, pues yo también, a ver si me voy a decir para que no me hace falta. Pues nada, un placer y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!